hola 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 y continuamos con la guía de Ninja Gaiden, ahora vamos por la parte 6 si ahora si la 6, antes dije que era la 6 pero era la 5 y da 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 si se fijan ahí, continúa así, ahora tengo que apretar de saltar ahhh 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 por qué me use weón las cagué por qué weón bueno eh, si, ahí use cdstate weón porque después si cuando vuelva a estrelló voy a ver usado cdstate, si, conche tu mare, porque no es que, weón, aquí lo weón es así ah weón como usáis cdstate en una guía, si weón yo no quería usarlo pero weón es que era necesario weón porque si no no tuve que haber pasado toda la, todo lo demás así de nuevo y la la la, una y otra ahí, f7, una f9, ya, vamo, ooooh, es que no voy a ser más fail weón ya, vamo, esta parte es más difícil que la chucha weón y las que vienen son más difíciles weón, para cagar, siento que no sé cómo es más adelante pero igual sé que ya, ya sé que es difícil, mira weón, como quieren, que pasa esa weón weón, la idea es hacerle de desaparecer al culio que está a la derecha y que le tiene cuchillo weón Puta la weón weón, no sé por qué mierda aprieto f9 weón no sé, me da por apretar f9, weón o sea, si aprieto ff, ff, f, 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 no, eh, con el ff, eh, meldita, IFE, MARAKA! 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 ahí está pum a ver es que parece que necesito la ayuda de ese buen que me no, buen no conche tu madre no, no voy a buen esta parte es demasiado difícil demasiado así para la cagada y después se viene de ahí pero no me arremiento de haber empezado hasta allá porque difícil ahhh la guayada que chico madre oh weón juego de mierda vamos que se puede espera espera pero tenía conche tu madre que las cago weón tenía la guayita para churiken weón vamos vamos aquí la parte es pasarla rápido weón y si pueden hacen que ese weón desaparezca bueno no se como mierda lo hago que se desaparezca pero el weón como que a veces desaparece y vos tenes que aprovechar y como era bueno se olvidó bueno ahí lo voy a averiguar es y desapareció no 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 sino no allá una con chel en el 12 el water de gia la y le bueno fue el demasiado pro demasiado y la música como que cambia y te hace que mierda pasó ahí, te hace mas pro ya, pico pico vamos, vamos, vamos vamos, vamos, vamos puta por la, vamos si, si weón quedo aquí, ya, reanudo eh, eh, reanudo weón, si se que si las cago weón no voy a ver, el video va a pasar más que la chucha weón por las pausas y todas las weas y oh, oh, conchitubare vamos, muere muere, muere se, se, uh, conchitubare se que ahí no había nada y este aire tanto muere como, bueno, ¿cierto? si, si eso lo sé ahhh ahhh, conchitubare hijo de puta ahhh por si acaso, ah vamos escaleras uh, para el tiempo voy a aprovechar para el tiempo, weón coche, tu madre, con la wea que muero, weón ranuda ya ranuda aquí, weón ella, weón, coche, tu madre ya, vamos eh, fail eh, ¿qué pasa si lo, ahí sí? ahhh, volvió a aparecerlo, lo sabía hijo de puta a ver, ¿es posible que me maten los otros? bueno, si son fáciles de matar eso es curioso, menos que estén en una plataforma no es difícil llegar a la wea ehhh ehhh ahhh 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 pero aquí, que mierda, weón ahhh, puta, weón me parece que yo no era todavía para realizar tiempo con razones, aparte se me había hecho tan fácil pasarla ahí eh so Bachelor bueno ehhh ordo grande aquí abajo, por qué después ¡ya da da! la con chido tú madre, con chido tú merez con chido tú merez con chico co cucu ahora, ahora por Esparta por Esparta chido, weón esta weón Esparta 3 4 4 5 6 6 7 por esta puerta ya está igual que en el arte igual que en el arte ver la puta madre la vida cero la vida cero la vida cero la vida cero siempre salva mentira porque te quedan cero vidas osea que te queda una por lo que anda la chucha ya renueva aca para que quiero que vean esto pese a toda esa huella sin que perder cuidado ojo escucha tu madre ojo maté a ese huella después maté al murciélago culiado me hizo daño después paso por aquí después va a ir por este huella sin que hiciera daño así que después este culiado me hizo daño ella huella la de huella va huella que guía en 5 minutos no es que hagas un poco más en 5 minutos o no si yo creo que si pero las estadísticas dicen que no pero huella pájaro culiado pájaro culiado hueon hijo de puta con duda con duda ya si ya 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 y recuerden que cuando lo matan tienen que hacer por aquí si no ya ahora vamos 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 coche de tu madre que mierda mi notebook verga 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 vamos escaleras escaleras cargola de mierda tú 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 gárgola 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 coche coche tu mare coche tu mare weón 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 coche tu mare weón 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 es que weón normal ah sube con este pues un poco bueno reanudo ya 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 esto es baja coche tu mare baja baja no no o mierda de renuff si bueno ella bueno ya ahora pasa largo curio ah corred no mueres y 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